Hola, ya estoy aquí de nuevo y esta vez, como bien visteis en la comunidad del canal de YouTube, de mi canal, puse una encuesta entre Outlast y Five Nights at Freddy's y salió ganador Outlast. Así que, vamos a darle cañita de la buena. Yo sinceramente tengo que deciros que soy un cagado, ¿vale? Me voy a asustar seguramente ya... A ver, tengo que decir que he jugado un poco al principio, porque de hecho empecé la serie hace un año y tal y cual, pero no la empecé en serio y ahora pues quiero pasarme el juego, ¿vale? Así que en alguna parte sí me acordaré del principio sobre todo, ya después no me acuerdo de casi nada. Y bueno, con esto pues busco un poco de variedad en el canal, aunque seguirán habiendo los mismos vídeos de Clash Royale, así que por eso no preocuparos. Y nada, toca cagarme. Vamos a poner normal porque soy muy malo, la verdad. Violencia... ¡Ay, Dios mío, verás tú! Es que estoy cagado, está en plan, son las... 11, no. Son las 10 de la noche, 10 y media. Y... Está todo oscuro. Y como que no, ¿sabes? Vale. A ver. Aquí me acuerdo que íbamos al manicomio este de mierda. Es que verás tú, tío, es que... Tengo mucho miedo. Espero que se me esté escuchando bien y se esté escuchando el juego bien, sobre todo. Se da muy mal rollo. Y encima tengo los putos volúmenes al máximo. Es que me... Voy a bajarlo un poco, de hecho, a ver si puedo. Desde aquí. ¿No tiene una ruletita o algo, por favor? ¿No tienes ruletita? Aquí, aquí. Un poquito, un poquito más abajo. Madre de Dios. Me voy a cagar. Y como que venga algún gilipolle de esto a hacerme un susto, es que me voy a morir del susto, la verdad. Bueno, aquí recuerdo que aquí abajo a la derecha había como una carpeta. O algo así. Vale. La cámara. Bueno, esto, chavales, los que quieran leerlo, que le den al pause, y lo lean, ¿vale? Yo como que le voy a hacer un poco caso omiso a esas cosas. Bueno, pues empezamos con la cámara. Las pilas son muy importantes, chavales. Son muy importantes. Vale, a ver, tengo que hacerme con el control. Ahora me lo explicarán, supongo, ¿no? Ay, Dios mío. Pero cierra el coche, hijo de mi vida. Vale, a ver. Vale, esto para saltar. ¿Cuál es para correr más, bro? Esto. Vale. Aquí hay algo. No, no, un cafelito. Bueno, vámonos ya para allá. Vale, aquí me acuerdo que es para correr. Para la cámara del botón derecho. Bueno, esto para abrir. Vale, esto para hacer así. Vale, una nota. Para los que quieran leerlo, pues... Vale. Pues vámonos al lío. Sinceramente es que esto da un mal rollo. Es que yo veo esto y digo, mira. Cojo mi coche y me voy. Que estoy tan tranquilo. Vení a mi casa. Me voy al baño. Ah, no. Por aquí es verdad. No, había que hacer algo. Estaba cerrado. Me acuerdo que era por... Había que saltar o algo así, creo. Ah, mira. Perfecto. Sí, había que saltar por esa mierda. Verás tú. ¿Pero por qué sale esa música? De mierda. Por favor, cállate. No sé si era por allí. No, por aquí no es, ¿no? No. Era por aquí. Es que en cuanto me salga un scream o algo me voy a cagar en la puta, ¿eh? ¿Vale? Nada. Ya empezamos. ¿Cómo es? F. F en el chat, chavales. F en el chat porque me va a caer la del dios. Bueno, busco baterías. Dame, dame pilas. ¿Dónde están las pilas? Es que no sé ni cómo estoy grabando este juego de mierda, la verdad. Es que me da mucho miedo, es que... Fuera este F, coño. ¡Ay! Me cago en la puta madre. Es que no. Es que no debería estar grabando yo esto. Colvin que estaba yo con mis desafíos. En la del no porque tilteo, pero... En desafíos está bien. Por aquí no. Bro, ¿por dónde? Ah, vale. Sé que al principio no hay tantos sustos y tal, pero... Uh, pilita. Viene aquí. Bueno. No hay más, ¿no? Quiero saber si había como un zoom o algo. Sí, hay zoom. Vale, vale. Perfecto. Por favor, no me peguen susto. Vale. Documento. Eso sí. No voy a controlar mucho el tiempo de grabación. Porque aquí no puedo ver el OBS porque no tengo dos monitores. Ay, me cago en tu puta madre. ¡Ay, me ha dado un escalofrío! Mira, yo cierro aquí. Que te den por culo. Quédate tú solito. ¿Por qué? Mejor que no pregunte y me vaya a tomar por culo. Hostia, que nosotros estábamos aquí, ¿tú? Yo me voy. Yo me voy. ¡Ay! No, los capítulos lo intentaré hacer de unos... Una media hora, por ahí. Aquí creo que era un susto o algo así. Sinceramente, no me acuerdo. ¿Ves? Lo sabía yo. Me cago en su puta madre. Ay, pero sí que me ponen los pelos de punta. Tengo miedo, tú. Hijo de puta. Ala, otro cuerpo. Es que sí, sin cabeza. Pero me quiere dejar pasar. Inútil. La hostia, tú. Ah, no. Este pavo, no me acuerdo. Ay, puta madre. ¿Qué te pasa, amigo? Nos mataron. No puedes luchar contra ellos. De hecho, voy a mirar a ver si puedo poner subtítulos o algo así para que vosotros lo leáis también. Lenguaje. Amigo. Español, hombre. Si es que... ¿Subtítulos hay? No, no hay subtítulos, chavales. Bueno. Pero está en español ahora. Esto no es español, ¿eh? Bueno. Que sí, que muy bien. Ahí yo me voy. Que te den por culo. Está cerrado. Vale. ¡El gordo! El gordo. El gordo. ¿Por qué hay un puto brazo en el váter? Yo me voy. Aquí era donde... ¡Puta madre! Gordo. Hija tuta. A partir de aquí ya no me acuerdo mucho, chavales. Ya no me acuerdo casi nada. ¿Y quién eres tú, dice el hijo puto? Hijo puto, no me vaya a robar la cámara. No me acuerdo si me la quita, ¿no? ¿Qué está pasando? Pica el puto. Y el otro. Vámonos. A ver. Mi cámara, por favor. Vale, está aquí. ¿Qué cojones tú, güey? Es que qué barbaridad. ¿Tenéis pilas? Esto... Ahí se queda. Bueno, ¿cómo era? N, ¿no? Ahí está. Estoy dentro. Ah, está en español, chavales. Ahí lo tenéis, hombre. Ahí lo tenéis. Bro, ¿tienes una pila? No, no tiene. Me parece. Tampoco es que esté muy alador. Por aquí tiene que haber pilas, seguro, ¿no? Alguna pila tiene que haber. Joder. ¿Cómo no? El piro no sale a los ordenadores. ¿Estamos locos? La que le han liado aquí, eh. Eh. Documento. Os lo pongo, chavales. Os lo pongo. Eh, no. ¿Por qué no sale? Mira. Pues nada. Ahí se queda. ¿Por qué no hay pilas, hostia? Tengo miedo. No sé si... No sé dónde ir. Bueno, voy a probar por aquí, a ver. Vale, este sí me acuerdo porque... Del rubio, ¿sabes? Del rubio cuando en su momento lo subía. Este tiene la cara destrozada, mi colega, eh. No sé si no hay pilas, tío. Vamos a la llave. No hay pilas, tío. ¿De verdad me estás diciendo que no hay pilas? ¿No tiene pilas? No, no tiene. Para allá de nuevo. Y ahora es cuando me pega el susto este, tonto polla. Que de ese sí me acuerdo. De ese sí me acuerdo porque, vamos, el susto que me pegó cuando vi el vídeo. Venga, hola. Hola, sí. Venga, hasta luego. Tu puta madre. Mamá. Es que me acuerdo de parte, pero ya casi nada. Bueno, bueno. Le pegaba un piñazo, si soy yo, este. Que te dejaba fino, atontado. Vámonos. Vámonos de aquí, que no están muy bien de la cabeza. Vamos a tener que volver. No, por aquí no es. ¿Dónde es? Por aquí tampoco. ¿Dónde tengo que ir? Por Dios. Por aquí, supongo. Ay, o no. O era por abajo. Ay, coño. Hola. ¿Alguien aquí? No, está ocupado. Una mano también. ¿Qué manía tienen con las manos, no? Qué asco, men. Bueno, hay una pila por aquí, al menos. Eso sí, yo os tengo que advertir que soy muy cotilla. Como si me tengo que poner aquí a ver la cabeza de este tío, la veo, ¿sabes? Eh, no sé dónde ir. Bueno, ven para acá. Ah, pues mira, era por aquí. Es que no me fío de esta gente ni un puto pelo, tío. Bueno, voy a cerrar la puerta. Accediendo al sistema de seguridad. Ala, mira quién está ahí, nuestro amigo. No puede ser. Que viene, que viene. No, abre, 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 cierra. Me da escalofrío, te lo prometo. No puedo, no puedo. No me veas, por favor, no me veas. No te estoy grabando. Cállate la boca. La puta mole me estás echando. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver, creo que eso está un poco a propósito para que te cague. Aclararán me va a estar persiguiendo al mamón este. ¿Puedes irte ya, mamón? Verás tú. Verás tú. Me cago en la hostia y tengo miedo. Entra, 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 entra y cierra. ¿Dónde está el mamón este? Es que voy a salir y va a estar ahí. Voy a salir y va a estar ahí. Bueno, yo me voy rápido. Yo no quiero saber nada. Por aquí era el otro sitio donde no he morido. Ay, Dios mío, tengo miedo, tío. Es que la puta musiquita, es la puta musiquita, tío. Es la puta musiquita lo que me pone. Mira, voy a leer un poquito, me voy a calmar. Es que no, es que no. Voy a pedirle a alguien que venga aquí y me ayude. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie, nadie. Nadie está aquí, ¿no? No hay ruido con el agua, por Dios. Pero no cierres tan fuerte, sopla, pollas. Dale a esto, dale a esto y vete, vete, escóndete, que va a venir. Ahí está. ¡Ah, tengo miedo! ¡Su puta madre! No tengo agua. No me fío de esta gente. ¡Cuánto llevo, por Dios, que acabe ya! ¡Que pase el tiempo! No sé si he entrado. ¡Cállate! Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Está ahí el puto. No, no, venga, para acá. Quita la luz, cállate, cállate. ¡No respires, hostia! ¡No respires! ¡No respires! Vale. ¿Me la juego? ¿Salgo ya? ¡No, por culo! No, 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 no. Corre. Métete ahí, no salgas. Es que mamón, qué manía. Vete ahí a tomar por culo. ¿Cómo era para recargar? Ya que todavía aprovecho esta última pila y ahora recargo. Tengo dos pilas, tú. ¿Puedo salir ya? Ahora tengo que ir a otro sitio. ¿Qué pasa? Voy a probar aquí. Vale, ahí. Perfecto, vale. Y ahora me escondo aquí porque va a venir el viejo puta. Dios mío, nada de paciencia. Vale. Estoy mirando el móvil a ver más o menos cuánto tiempo llevamos. Ay, coño, que me ha asustado. No alumbres, por favor. No alumbres, por favor. No, 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 no te acerques, no te acerques, no te acerques. Vete. Me va a sacar. Es que me va a perseguir. Tengo que activar ahora a dud en medio, creo. Yo salgo, me la juego. ¿Dónde está? Coño, he hecho mucho ruido. No, por culo. ¿Activa las dos bombas? ¿Pero qué ha activado? ¿Qué me falta? Vale, es un sitio por ahí. Creo que aquí, ¿no? No, por aquí es donde viene. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué me pongo aquí? Que aquí estoy seguro. Hijo de puta. Vale, ya sé dónde es, creo, eh. ¿Qué me pongo aquí? Ya se está agotando, por Dios. Es que no me fío de este ni un pelo. Mira, toma por culo. En el juego. No sé dónde está el mamón este, pero... No sé dónde está el mamón este, pero... Vale, eh... Es por aquí. Abre, coño. Cierra. ¡Pilas! ¡Oh, no, no, no! Coge. Coge. Recarga. No, no, no. Corre, pon esto. ¿Dónde le puedo esconder? Aquí. No me fío de este tío. Me va a arrancar con ese puto sable que tiene. ¿Por qué no me dan a mí un sable o lo busco por ahí y lo reviento? Es que estoy cagado, te lo prometo, eh. Madre mía. Por aquí no se sale de ningún lado. Me jodas que está ahí. No, no. ¿Dónde está? ¿Pila? ¿Potolabra? ¿Potolabra? ¿Dónde hay que ir, tú? Aquí creo, aquí creo. Vale, perfecto. Cierra aquí. ¿Dónde está? Dale, coño. Ya se supone que ya, ¿no? Mira adelante a ver si hay algo por aquí. Ah, pila, 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 pila. Es que no me fío por si viene ahora. Voy a esperar un momentito. Escuchemos. Es que no me fío, es que va a venir el hijo puta. Ay, coño, me cago en tu padre. Sabía yo, sabía yo. Es que sabía yo. Dios santo de mi vida. Voy a quedar ahí en medio y salir corriendo para arriba. Ay, qué calor frío tengo. Tengo miedo. ¿Por qué me meto en estos marrones? Con lo contento que estaba con los juegos yo. Que nos dan miedo. Venga, vete. Vete a tomar por culo. La cuestión es que ahora tengo que volver yo para el mismo sitio. Con calma. Vale. Está ahí, ¿no? No. He saltado, apuntado. ¿Por aquí no puedo ir a ningún lado? ¿O cómo va la cosa? ¿Esto qué es? Os pongo para esconderme. He cerrado esto. Vale. A ver. Ay, no. No, me cogió, me cogió. Me cogió, me cogió. Sabía yo que me iba a coger. Sabía yo que me iba a coger. ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No, no, no puede ser. Aquí me va a pillar. Me va a pillar. No, no, no puede ser. Me va a pillar, hijo de puta. Me va a pillar. Vale, tengo que salir corriendo por patas, ¿eh? Menos mal que el sur normal. ¿De dónde voy a huir? Ay, Dios mío. Hijo de puta. Hijo de puta. Sabía yo que me iba a coger en cualquier momento. Vale, voy a esperar a que acabe la batería ya. Y llamo batería, pila, como sea esto. Es que cuando me cago, cuando me cago, cuando me asusto, no controlo el ratón. Está así. Vale, recargamos. Y nos vamos. Otra vez viene el mamón este. Qué pesado, tío. Me quieres dejar tranquilo. Otra vez viene el mamón. Si no mires, no está. No sé para dónde se ha ido. Para la derecha o la izquierda. Ahí me cago en tu puta madre. Vete, me he pegado otro susto. Es que no sale de ahí. Es que no voy a poder salir. Vale, tengo que mirar a dónde va. Para la derecha, ¿verdad? Es que no puedo ir para la izquierda, obviamente. No, es tanto ruido, por Dios. Mira, me ven por culo. Y me voy. Corre, para el medio. Corre. Dale. Sal pitando. Sal cagando, hostias. Vamos. ¿Dónde era? Por aquí. Vamos. Ala, a tomar por culo. Parguela. No me ha dado ni un golpe. Ay, coño. Me ha asustado el agua. Yo cierro la puerta, por si acaso. Venga, está. No, coño. Otra vez me ha asustado el agua de mierda. Vale. Ahora era el gordo. ¿Por qué en todos lados siempre me persigue alguien? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué he hecho? Ah, en el mismo sitio, supongo. ¿Ya tengo la luz? Ala. Dique fibro. Este juego me va a sacar... Y todavía no he empezado lo de aparte de sustos y mierda. Es que... ¿Qué dice tú? Madre mía tú, el Wall Rider. Está mal malísimo este tío, ¿eh? Voy a comprobar a verlo ahora. Vale. Que sí, que sí. Lo que tú digas, Calvito. A ver dónde me llega el tonto de esta hora. Cargando. Vamos a dejar en breve, ¿eh? Porque me estoy ya cargando un poco de miedo. Porque no me fío de esta gente todavía. Joder, cuánta luz. ¿Dónde me ha llevado este tío? Me ha drogado primero y después me habrá violado. Vamos a ver qué ha hecho conmigo. Qué mal rollo, ¿no? Estar encerrado aún de eso. Qué casualidad. Me deja la cámara, ¿no? Si es que... Ábreme aquí la puerta, por Dios. Que me voy. A ver, ¿me puedes abrir la... Me cago en tu padre. ¿Dónde ha ido el tío este? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Qué es pelea, eh? Te reviento, ¿eh? Está cerrado. Aquí están los locos. ¡Ay, coño! Me cago en tu puta madre. ¿Qué es pelea, eh? ¿Qué es pelea? Este está zumbais. Este está grilladísimo. Este está súper encocado. ¿Qué te pasa a ti, hermano? Dios mío, ¿pero qué le han hecho en la boca? Qué asco. Sal de aquí, que te va a entrar de todo. Vámonos. ¿Quién es este? Me gustaría matarle. Estos eran los que iban ahí con el rabo al aire, tú. Me cago en la hostia. Qué asco. Venga, hasta luego. Bueno, a ver, ¿aquí hay algo o no? Este... Mirad, chavales. Os presento al que estaba top 10 del mundo y ha perdido 600 copas. Mi bro. Bro, pero deja eso, que no es bueno. Te lo digo por experiencia, que yo me he dejado el puño contra el suelo. Pues nada. Bueno. Recuerdo que había un sitio o algo así, ¿no? No, no sé dónde ir. Una puerta se abrirá, supongo. ¿Qué haces tú, payaso? A mí no me empujes, que te reviento, eh. Este puto zorrajo la cabeza, eh. Que te la rajo, eh. Ya está. Ay, me cago en tu puta madre. ¿Qué te ha pasado en la boca, por Dios? ¿Está abierto? Vale. Ah, aquí está. ¿Qué está pasando? ¿Qué cojones? Se lo estás violando, tú. A un tío sin cabeza. ¿Pero qué está enfermo? ¿Qué está mirando? Dice, ¿qué cojones pasa conmigo? ¿Qué cojones pasa contigo? ¿Estás normal? ¿Estás enfermo? Dice. Pero que te estaba follando muerto. Que no tiene cabezas. Sopla pollas. Madre de Dios, yo me voy de aquí. Bueno, tampoco voy a... Bueno, ¿qué quieres tú? ¿Quieres pelear? Eh, hola. Dice. Y se pira. Oye, ¿te puedes echar un like, por favor? Bueno, no está a la labor. Acabo de escuchar un grito que no me ha dado... Buen rollo. Espérate, ¿está era la zona del tío? Ah, sí, sí, sí. Estaba aquí el tío este. Y los desnudos estaban por ahí. ¿A dónde han ido los mamones? Vale, ¿recargamos batería? Está ahí, me cago en tu puta madre. Madre. Dios. Sigue la sangre. Hala. De que se echa de toda la mierda. Tío, no puedo escuchar a gente gritar y... Me está poniendo los nervios, eh. ¿Qué pasa a esto, tú? ¿Está enfermo? Bueno. Eh... Documento. Vale, leí si queréis, chavales. Ahí lo tenéis, ¿vale? Le dais a pause. Vámonos pa' abajo. Para tener a tu perseguidor. Vale. A ver, si me está dando ese consejo es porque me van a perseguir. Y me cago en la hostia, eh. Vale, aquí no hay nada. No me fío yo de ese tío. Yo me voy. Corre. Ese... Esto está viniendo, está viniendo. ¿Qué cojones, tú? ¿Qué viene? Corre por eso. Oye, bro. No digo nada si me defiendes, ¿vale? Corre. Viene. Bueno, esta también la cierra, por si acaso. Estoy encerrado, soy un preso, ¿vale? Ahora vendrá, se cargará la puerta, porque no saben abrir una puerta así deslizando un poquito. Buen gallo que me acaba de salir. No sé si abrir. Se habrán dado de hostia esos dos. Es que, a ver, tendré que ir ahí seguramente. Es que está ahí el tío. Voy a jugar y voy a correr. Como un condenado. ¿Qué está haciendo este? Déjenme, mírame y ayúdame, por Dios. No hay nadie. Se ha pirado. Corre, corre. Rápido. Me encierro aquí. Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido. Viene el tío. Ahí viene el mamón. Lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Ahí está. No abras esta, por favor. No abras esta, por Dios, ¿eh? Vale, se pira. ¿Y nosotros dónde tenemos que ir ahora? ¿Para qué hemos dado eso? En plan, ¿qué hacemos ahora? Sigue la sangre. Está abriendo una puerta. Bueno, abriendo. También. Me cago en tu puta madre. ¡Ay, Dios mío! ¿Puedes venir ya? Mira. En cuanto venga y se vaya, ahí salimos nosotros. Aprovechamos, chavales. Esperad una palabra a mí, ¿no? Es que estoy hasta por salir corriendo ahora, tío. Mira, que te den por culo. Yo me voy. Ah, que no me ha pillado. Está de coña, ¿no? No me ha pillado. Yo me voy. Mira, no voy a minimizar ahí. Venga, hasta luego, Crux. Yo me piro. Sigue la sangre. Yo sigo la sangre. Pero, pero, ábreme aquí. Ábreme, por Dios. Ábreme. Ay, que escrofío. Vale, seguimos la sangre, chavales. Seguridad. Seguridad tiene poco. Este sí tiene. Me persigue. Taparse el rabo. Y ya después me habláis. ¡Hijos de puta! Bueno, vámonos. Supongo que estos mamagos se habrán ido. O sea, habrán quedado ahí. Vamos, rápido. Abajo están los locos. Vale. Sigue la sangre. Esta puerta necesito una llave. Mira, me cago en la hostia. ¿Cuándo hay un...? Mira, lo vamos a dejar aquí, chavales. Porque ya me estoy quemando. Me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Ya está. Me estoy muriendo. Nada, chavales. Espero que os haya gustado. Espero que apoyéis la serie. Que la verdad es que. Tengo muchas ganas de subirla. Aunque me vaya a cagar de miedo. Y estos tontopollas seguramente me vengan algún susto que otro. Y quiero deciros que estos serán. Tanto en vídeos. Como en directos. ¿Vale? Así que si queréis verme en directo. Decídmelo por los comentarios. Y nada. Espero que os guste. Y nos vemos en el siguiente. Chao, gente.